Hoy te traigo ideas para renovar la decoración del balcón. Lo primero que te sugiero es que mires cómo está el piso. Puedes colocarle arriba del piso existente un deck de madera, un deck de PVC, un piso vinílico. Hay mil opciones. También puedes optar por el césped sintético, que viene de dos metros de ancho y que queda súper bien. Agregá un banco, un banco de guardado, así emprolijás todo lo que no querés que se vea. Elevá las macetas, ponélas en uno de los laterales colgando en la pared. Eso ayuda a que se vea mucho más grande el balcón. O hace una pared con todo césped sintético o con plantas artificiales, si es que no te gustan las plantas naturales y querés que quede algo lindo, verde y prolijo. Además, podés cambiar la iluminación. Pone una lámpara de fibras que siempre le da esa calidez, una tira de LED en algún detalle. Podés mezclar luces fanales, luces entre medio de las plantas, colgando. Te van a quedar bárbaros y va a modificarse el balcón para poder usarlo de noche. Ese efecto de la luz que sale entre medio de la madera. Jugá, divertite, cambia el mobiliario, pon un cuadro de chapa. Hay miles de cosas para los balcones. Ya no es como antes. Puedes poner una maceta importante, un nuevo juego de jardín. Tu terraza, tu balcón pueden tener un fogonero también y puede quedar muy, muy bien. Así que animate y redecora tu balcón que es la temporada.